Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. Muy bien, seguimos en Mapuchito Noticias, vamos a conversar con Beto Sotelo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad de Strobel, porque hubo un accidente de tránsito hace un rato nomás, y ellos han tenido participación y están trabajando de hecho en el lugar. Beto, gracias por atendernos, buen día. Buen día Raúl, ¿cómo le va? Muy bien, bueno, contanos un poco acerca de este accidente que ocurrió cerca de Strobel. Bueno, me han llegado recién, he recibido una de las primeras noticias, tengo a mi gente con segundo jefe trabajando en este momento en el lugar, están esperando que llegue la ambulancia de Carmen de Patagones, por lo que me comenta es que una camioneta salía del camino de Ripio, de Cazaf a Carencia hacia Patagones, y bueno, un vehículo, un auto de menor porte que venía por la ruta 3 hacia el norte, bueno, colisionaron de frente. Bueno, debido a este impacto, la pareja que venía en la camioneta y tanto la pareja que venía en el auto, sufrieron contusiones, golpes, y bueno, tienen dolores de cuello, brazos, cadícula y espalda, que es normal del impacto. Pero bueno, cuando llegue la gente de salud, ya podrán hacer un estudio más exhaustivo, ¿no es cierto? En principio, digamos que, podríamos decir que hasta que se defina a través de un médico cuál es el cuadro de situación en materia de su salud, pero están con vida en este momento. Sí, 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 sí. Inclusive, me acaba de informar el segundo jefe que las personas que están golpeadas, bueno, están conscientes, están hablando con los chicos, los chicos le están haciendo las primeras curaciones, y bueno, le han puesto el cuello, el chaleco de estricación en alguno de los casos, para que no tengan movimientos extraños, y bueno, y los puedan proteger hasta que llegue la gente de salud y sean entregados a ellos. ¿Cuánta gente tuviste que desplegar hacia el lugar? Mandé dos votaciones, o sea, dos vehículos, un móvil 3, que es de rescate vehicular, y el móvil 8, que es transporte de personal, debido al accidente por el que fuimos requeridos, y bueno, al no saber bien cómo fue la situación, pero la distancia, que son 40 kilómetros de la localidad de Estruebes, bueno, implica a que tengamos que mandar a veces más personal, porque no sabemos bien bien cómo es el hecho, ¿no es cierto? Seguro. Digamos que están casi en un punto de inflexión entre el que le toca a ustedes o a Carmen de Patagones. Sí, justo, justo, es donde divide la jurisdicción de Patagones con Estruebes, pero bueno, la buena camaradería que hay con los cuarteles del partido de Patagones, hace que nos comuniquemos al instante, uno con otro, entonces ya nos manejamos y Patagones ya estaba sabiendo que Estruebes había salido, en qué lugar iba, todo, y bueno, ellos estaban atentos por si necesitamos apoyo. Sí, sí, sabemos eso, porque también habíamos hablado con Juan Carlos Macri hace un ratito, y nos dijo que estaban listos ante cualquier situación que ustedes plantearan. Claro, perfecto, es lo que habíamos hablado con Carlitos, sí. Beto, como siempre, gracias por la predisposición. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes que siempre están ahí atentos a las cosas y a las necesidades que necesitamos los bomberos. Y que la gente también sepa que los de Estruebes, al igual que los de Carmen de Patagones y de otras localidades del distrito, como en todo el país, son bomberos voluntarios, que son los que le ponen el esfuerzo, que están cumpliendo una tarea, que dejan de hacer lo que están haciendo, y salen corriendo ante situaciones como esta o cualquiera en la cual son convocados. Sí, por supuesto. Bueno, eso a nosotros nos llena mucho orgullo cuando la gente a veces nos dicen esas palabras, porque, bueno, es algo que, una vocación que nosotros tenemos, por la cual elegimos una carrera, que, bueno, algún día nosotros nos retiramos y seguimos como bomberos de reserva, pero, bueno, es algo que nos gusta hacer, ayudar a la gente, ayudar en todo lo que uno pueda, y, bueno, hacerlo lo mejor, ¿no es cierto? La gente tiene que entender que el bombero no llega tarde, en realidad llega en el tiempo en que puede llegar en función de que no tiene un salario, está haciendo otra tarea y cuando se lo requiere tienen que ir corriendo a veces, a veces caminando en bicicleta, en auto, a veces ha ocurrido días pasados aquí en Carmen de Patagones que algún bombero no llega al cuartel en función de que el tránsito es importante y la gente ni siquiera interpreta esa situación. Por eso la gente tiene que saber que ustedes no llegan tarde, llegan en el tiempo en que se dan las circunstancias y en función de las posibilidades que tienen. Sí, 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 sí. Uno siempre explica esas cosas, ¿cierto? Porque, un ejemplo, hoy o más de la mañana, el bombero que recibió el llamado, que es un celular de emergencia, se encontraba a 150 metros justo donde estaba yo trabajando, arriba de una casa estábamos, y bueno, todo eso, una carrera de 150 metros, ir al cuartel, abrir el cuartel, tocar la sirena, vestirse, pero bueno, realmente desde ese momento a la salida fueron casi 5 segundos, 5 minutos, perdón, que es un tiempo récord, ¿no? La verdad que todo el mundo ante una llamada de emergencia deja todo lo que está haciendo y bueno, tratamos, sabemos que si hay una emergencia es porque alguien tiene un problema. Seguro. Entonces tratamos, dentro de todas nuestras posibilidades, de llegar lo antes posible. Eso hay que captarlo porque es así. Entonces, bueno, es lo que nosotros elegimos y bueno, nos gusta. Pero bueno, también yo miro y leo mucho el trabajo que haces vos, Raúl, con los bomberos de Patagonia, inclusive porque siempre estás atrás, los seguís, los filmás. Y bueno, a mí como bombero de Strue, eso me enorgullece que ver que alguien sigue a otro bombero y cuenta la historia también, ¿no es cierto? Y que además la gente tiene que saber el esfuerzo que ustedes le ponen en cada lugar para llegar lo más rápido posible y hacer las cosas de la mejor manera. Sí. Beto, un abrazo grande. Bueno, un abrazo grande para ustedes. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Cementos del Valle, el nombre del cemento en la comarca. Precio y calidad sin competencia. Mejoramos cualquier oferta. Llama al 290 47 66 81. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, la vanguardia desde la comarca para toda la región. 25 de mayo, 4.55, Ciudad de Viedma. Gracias.